Este taller, o esta charla, o esta catiquiesis, es para hablar sobre los Salmos. Son muchas las cosas que se pueden decir de los Salmos, pero dado el tiempo, vamos a sintetizar o resumir algunas cosas, pero lo que queremos tratar de entender es cuántos Salmos son, cómo se divide el Salterio, cuáles son los autores o a quienes se le atribuyen los Salmos, la belleza poética y la estructura literaria que tienen los Salmos y el mensaje doctrinal. Y luego de ello, ver cómo orar con los Salmos. Los Salmos se nos presentan cada día en la liturgia diaria de la Santa Misa y, bueno, también están en la liturgia de las horas. Pero aquí nos vamos a referir lo que, en general, debiéramos tratar de conocer como mínimo de los Salmos. El Salterio es llamado en la tradición judía el libro de las alabanzas. En el Nuevo Testamento se le conoce bajo la denominación libro de los Salmos. El nombre de Salmo proviene de un vocablo griego, pero lo que significa originariamente es tocar un instrumento de cuerda o cantar al son de dicho instrumento. O podríamos decir también como tañer, tocar. En hebreo se entiende así como tocar, cantar con instrumento la palabra de los Salmos. Y el conjunto de los Salmos es llamado Salterio, todo el conjunto. Que traduce esto del hebreo como nebel, que es el instrumento músico de cuerdas. Las composiciones salmónicas son generalmente de índole lírica y, si bien nos faltan entre ellas, cantos épicos, composiciones didácticas y aún fragmentos de los oráculos, o sea, fragmentos proféticos. En el Concilio Tridentino, recogiendo la tradición eclesiástica, incluye entre las escrituras canónicas los 150 Salmos de lo que se llama del texto masorético, es decir, del texto que viene en la versión hebrea. Y el Concilio trata en su decreto la canonicidad de los 150 Salmos, no de su origen crítico humano. Así lo han entendido comúnmente los comentaristas católicos, y en las determinaciones posteriores oficiales jamás se urge la necesidad de admitir el origen davídico de todas las composiciones del Salterio. El texto hebreo, o también conocido como masorético, y el de las versiones griegas y latinas del Salterio, no coinciden en la distribución numérica de los Salmos, fuera de los ocho primeros y los tres últimos. De ahí que hay algunas numeraciones distintas, o a veces se le ponen los dos números, Salmos 21 entre paréntesis, por ejemplo, 22, o Salmos 22 entre paréntesis 23, depende de cómo estén ordenados. Y el motivo es porque hay Salmos que a partir del Salmo 9 tienen también esta doble numeración. ¿Y cómo se divide el Salterio? La colección completa se divide en cinco libros. Se supone que esta quíntuple división de los Salmos obedece un poco a la tradición del Pentateuco, el Torá, que tiene cinco libros. El primer libro está en los Salmos del 1 al 41, perdón, 40, y se le llama el libro davídico, porque todos los Salmos, excepto los Salmos el 1, el 13, el 2, y el 24 o el 23, de esta primera colección se atribuyen a David. Sin duda, muchos de los Salmos son de la época davídica o salomónica. Luego, en el segundo libro están los Salmos del 42 o 41 al 72 o 71. En ese libro segundo se incluyen dos colecciones, la de los hijos de Coré, entre el 42 y el 49, y la de David entre el 51 o 50 al 70 o 69. Y al final del Salmo 72 o 71, se dice, se acaban las oraciones de David, hijo de Jesús. Lo que implica que para el compilador eran desconocidas las siguientes colecciones del Salterio. Bien, pero hablamos de que eran cinco libros. En el libro tercero, desde el Salmo 73, cuando yo digo 73, meramente que es 72, al 89 o 88, tiene una primera colección atribuida a Asaf. Asaf era un vidente que profetizaba tocando el arpa. Y muy conocidos los Salmos del 73 al 88. A este mismo personaje se le atribuye también el Salmo 49 del libro anterior. En el cuarto libro, están los Salmos desde el 90 o 89 al 106 o 105, conjunto heterogéneo en el que se destacan los Salmos que se celebran en el imperio universal del Señor, del 93 al 100. Y el último libro, el libro quinto, del 107 o 106 al 150, el último Salmo, en esta última serie, son de notar los llamados Salmos graduales, o de las subidas, o del gran jalei, porque se iniciaban con el aleluya. Como este libro no se cierra con la conocida doxología, benditos dominus, amén, amén. No pocos autores consideran el brevísimo Salmo 150 como el colofón doxológico del Salterio. ¿Y cuáles son los autores a quienes se le atribuyen los Salmos? El texto de Hebreo, o masorítico, le atribuye que 73 Salmos son de David, mientras que según la versión que es conocida como la versión de los 70, que habla de 72 sabios piadosos que participaron en la traducción de la Biblia, dice que son 84. No pocos santos padres, siguiendo la tradición rabínica, sostuvieron que los 150 Salmos del Salterio son obras del propio David. Sin embargo, San Jerónimo, padre y doctor de la Iglesia, autor de la Vulgata, que es la versión latina de la Biblia, rechaza esta opinión. Las expresiones Salmos de David, himno de David, libro de los Salmos de David, Salterio davídico, empleadas en las antiguas colecciones y en los mismos concilios, era lo que se hacía para designar a los 150 Salmos del Antiguo Testamento. Pero no obligan a sostener que todos los Salmos haya que atribuirse solo a David. Y la colección de los Salmos y cómo se forma el Salterio. El actual Salterio se fue formando paulatinamente por unión de nuevas composiciones recogidas de distintas épocas. Podemos distinguir en el Salterio tres colecciones distintas que tuvieron vida propia literaria antes de ser incorporada a la gran colección unitaria actual y total. Y las colecciones de esta primera serie son de diversa índole. Tenemos himnos de alamanzas o de acción de gracias, composiciones didácticas o sapienciales y profecías mesiánicas. Con todo, los Salmos de esta colección son atribuidos a David excepto el Salmo 1, 2, 10 y 33. Y hablemos de la belleza poética y estructura literaria de los Salmos. Aproximémonos un poco. Los Salmos son ante todo composiciones poéticas, lo que quiere decir que lo intuitivo y afectivo priva sobre lo lógico y didáctico. El poeta se deja llevar de impresiones íntimas difíciles de concretar, de vivencias profundas que no encuentran su encasillado en las estratificaciones frías y calculadas de la razón. La comunicación de esas vivencias no se puede ahogar en el tecnicismo árido y frío de un análisis y de un examen puramente crítico. El Salmo es un poema que se presenta desde dos puntos de vista. La experiencia interna que es algo real y que tiende a unirse con la forma externa buscando el modo de presentarlo eterno y algo concreto, palpable, viviente y muchas veces pintoresco. La presentación plástica se realiza con imágenes y símbolos y en esa realidad palpable se esconde algo interno. La visión poética se proyecta necesariamente sobre un plano determinado y limitado, pero el plano espiritual se cierne sobre el puramente particular y estrecha. En la poesía de los Salmos, la historia de Israel se abre espontáneamente a un porvenir lejano. Las experiencias de ayer y de hoy se transfiguran de manera radical en las líneas fundamentales de los hechos salvíficos de Dios. En favor de los hombres que los poetas de alguna manera experimentan tan al vivo se alargan hacia horizontes que se pierden que se pierden en un luminoso futuro. Como es la ley en la poesía hebrea, el salmista establece un constante contrabalanceo de miembros, un movimiento diríamos pendular del pensamiento y así los versos endísticos son como diría dos platos o platillos de aquellas balanzas antiguas que mutuamente se equilibran. Y finalmente vamos a hablar de algo medular importante que es el mensaje doctrinal de los salmos. El libro de los salmos como todos los de la Biblia es eminentemente religioso, pero precisamente la vena poética sirve para resaltar más la inspiración en institución espiritual de los fieles que se sentían vinculados a los destinos provinciales de Israel, sacerdocio real y nación santa en la historia. La poesía hebrea del salterio es más que un mero desahogo individual, pues está impregnada del sentido histórico mesiánico de la comunidad teocrática. En la historia sagrada encontramos desde el principio explosiones lírico-religiosas del alma, popular israelita con motivo de una intervención milagrosa del Señor en favor de su pueblo. Por ejemplo, es el caso del Mar Rojo cantado por los poetas populares y que ha llegado a nosotros con el nombre del gran caudillo oisés. Después de la organización del culto en el templo, esta inspiración poética religiosa quedó canalizada a través de los representantes de la familia levítica, especialmente vinculados a la vida litúrgica del santuario. Así pues, la mayor parte de las composiciones salmódicas surgieron en torno a las exigencias de la vida litúrgica. Almas selectas que vivían con profundidad la vida religiosa en el templo en intimidad con el Señor, fuente de toda vida espiritual, dejaron sus experiencias espirituales en los salmos que hoy día son alimento de las almas en el Nuevo Testamento. El culto de Israel que alcanzaba su plena vivencia en las grandes fiestas anuales, en los sacrificios cotidianos, en la ceremonia de acción de gracia, en los días de oración, significa la celebración de los hechos salvíficos del Señor, el reconocimiento del Señor como su Dios. La liturgia es para ello, como para nosotros, algo más que el simple recuerdo de acontecimientos pasados. La historia de los hechos salvíficos y en especial la salida de Egipto con todo lo que lleva consigo se conmemora simplemente, no se conmemora simplemente, sino que de alguna manera actualiza de nuevo precisamente como actos y palabras salvíficos de Dios y de esta manera pueden los fieles vivir de nuevo estos acontecimientos. Los hechos salvíficos se anuncian en la comunidad que es el centro donde resuena la palabra de Dios y este anuncio auténtico de la palabra de Dios opera algo opera la salvación de estas celebraciones litúrgicas tiene su origen los salmos. Los salmistas aluden constantemente a la proyección litúrgica en la asamblea de sus propias vivencias espirituales y de sus beneficios alcanzados de Dios de este ambiente cultual litúrgico brotaron las composiciones del salterio según las exigencias de determinadas fiestas el poeta componía un nuevo poema religioso que era después recitado e incorporado a la colección preexistente surgieron así diversas familias salmódicas conforme al módulo literario poético exigido por la circunstancia himno canto de acción de gracias oraciones suplicantes odas composiciones épicas también algunas lastimeras los problemas individuales del salmista adquieren así un valor público por su salvación milagrosa por ejemplo de un peligro de muerte enfermedad hostilidad de los ateos impíos o pecadores es una prueba de que el señor no abandona a los que le son fieles y en este sentido su experiencia personal es una lección para la comunidad religiosa es muy importante señalar el módulo literario que preside la conformación de cada salmo pues sólo así podemos calibrar sus afirmaciones en la debida medida pero no debemos olvidar que muchas veces en la misma composición intervienen distintos módulos literarios así se mezclan a veces la súplica la elegía la lamentación la acción de gracia el oráculo profético el género sapiencial y los exegetas generalmente dividen los salmos en familias por el contenido de los mismos o por su género literario para captar mejor su mensaje y sentido cada grupo se caracteriza por su propio ambiente su propia mentalidad por su pequeño mundo de idea cada grupo tiene una idea central y por eso vive su correspondiente actitud del alma o actitud de alma podemos dividir las diversas composiciones del salterio en familia la siguiente familia a modo de ejemplo salmos de alabanza o himnos de acción de gracias salmos suplicantes de peregrinación de entronización también hay salmos profesionales rejos mesiánicos todos ellos están presididos por la idea obsesionante de dios providente la atmósfera de los salmos es inminentemente teocéntrica sus autores están sedientos de la divinidad a sus ojos dios es todo ni un instante los salmistas apartan de dios su mirada y su pensamiento se exultan se gimien se contemplan se relatan todo cuanto sale de sus plumas que han escrito estos salmos con ver que en la sumisión la prosternación la aclamación o la adoración si acaban de obtener una victoria si están enfermos si sienten sus almas asaltadas por las dudas si tienen conciencia de su pequeñez y de su pobreza siempre se vuelven hacia dios que podrá sacarle de sus situaciones difíciles o merece las acciones de gracia dios es la trama no subyacente sino que resplandeciente y viva de cada uno de los versículos cualquier ocasión sirve a los salmistas para repetir que dios es grande que es justo que es fiel que es misericordioso y reiterarle la expresión de su fe su confianza y su amor entonces habíamos dicho que hay salmos por ejemplo de alabanza que es la invitación a alabar al señor por sus proezas y estos parten del tiempo del éxodo por ejemplo el canto de débora esta famosa jueza se enaltece en el poder del dios de israel que ha vencido los enemigos de su pueblo o también podemos confrontar cuando se confrontan jueces en el libro de jueces 5 3 o en la visión inaugural del misterio profético de isaías se hace exclamar a los serafines santo 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 el dios de los ejércitos llena está toda la tierra de su gloria isaías 6 3 toda la creación es la manifestación gloriosa de su poder y magnificencia en los esplandores litúrgicos del templo el salmista entona himnos de alabanza y de admiración al dios de la creación al dios de la historia de israel se cantan las antiguas gestas y se glorifican las nuevas salvaciones del señor en favor de su pueblo algunas veces estos canticos tienen un aire de responsorio en el que interviene el solista y el coro general del pueblo por ejemplo alabate al señor porque es bueno porque es grande su misericordia diga la casa de israel es eterna su misericordia diga la casa de araón es eterna su misericordia vamos hablando del salmo número 8 15 el 135 el 195 con el canto alternaba los sonidos de los instrumentos musicales de la diversa de la más diversa índole por decir así generalmente de cuerda y también de aire y arpas cíteras flautas cuernos tambores símbolos el salmista invita a todos los instrumentistas a tomar parte de la glorificación del señor salvador en el templo así que no es solamente coro es también muchos instrumentos como ya cíteras flautas arpas cuernos tambores etcétera alabarle al son de las trompetas dice el salmo alabarle con el salterio y las cíteras alabarle con tímpanos y danzas alabarle con las cuerdas y flautas alabarle con símbolos resonantes alabarle con símbolos de júbilo todo cuanto respira alaba el señor aleluya 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 salmo 150 entonces el pueblo se asociaba con danzas y movimientos rítmicos a esta manifestación bullanguera digamos así en honor a su Dios pero también hay salmos eucarísticos en los himnos de alabanza se cantan las glorias de Dios y sus beneficios generales sobre las criaturas y sobre el Israel de la historia los salmos de acción de gracia en cambio giran en torno a un beneficio nuevo otorgado al salmista o al pueblo israelita como colectividad después de una gran enfermedad o con ocasión de algún beneficio obtenido por el fiel este iba al templo a ofrecer sacrificios eucarísticos cumpliendo su voto salmo 56 y la ceremonia era seguida del banquete comunitario a base de las partes de las víctimas no quemadas sobre el altar al que eran invitados los levitas y los necesitados como el salmo 22 27 en estos salmos de acción de gracia encontramos un esquema muy homogéneo un anuncio de la acción de gracia relato de los beneficios recibidos y una invitación a los asistentes a sumarse al acto eucarístico salmo 66 1 5 en la parte central se concreta el beneficio recibido generalmente saluda a una postración física a veces por la enfermedad o algún peligro de ser presa de los enemigos siempre pues la mente de salmita se centra en torno a una liberación de un peligro luego tenemos los salmos suplicantes como en el apartado anterior deben distinguirse estos salmos suplicantes o deprecativos también como se llama de índole individual y los de proyección nacional el ser humano esencialmente débil y necesita en todo momento de la mano poderosa de dios para sacarlo de los momentos de angustia y entonces los salmistas llevados de su profunda religiosidad reconocen en sus desgracias personales la mano punitiva del señor y confesando su falta suplican auxilio necesario para salvar la situación compreverida en general estos salmos suplicantes no nacen en el ambiente litúrgico sino que son ocasionados por circunstancias personales sobre todo a causa muchas veces de estar en peligro de muerte luego tenemos otros salmos que son los salmos de peregrinación o sea en las fiestas de peregrinación obligatoria entre los israelitas que eran pascua pentecostés y los tabernáculos la primera era la fiesta de la luna llena de origen pastoril el cordero era el centro de la cirugía la segunda era la de la cosecha de los cereales y la tercera cerraba el ciclo agrícola con la recolección de frutos pero debat tenía un sentido histórico la de la pascua recordaba la liberación de la opresión egipcia la de pentecostés conmemoraba la legislación del Sinaí y la de los tabernáculos recordaba la estancia de Israel en el desierto en estas conmemoraciones anuales se realzaba el sentido de solidaridad religiosa y nacional y la convicción de pertenecer al pueblo de Dios las solemnidades eran ruidosas y los corazones estaban motivados por el júbilo espiritual que los embargaba entonces el salmista interpretando la alegría íntima de los peregrinos entonaba cánticos muy gozosos por ejemplo en el salmo 84 84 cuando se dice cuán amable es un morada señor de los ejércitos mi alma anhela ardientemente ver los atres del señor mi corazón y mi carne saltan de júbilo por el Dios vivo haya una casa el pájaro y la golondrina unido donde poner su polluelo yo yo he hallado los altares o Dios de los ejércitos rey mío y Dios mío y los levitas enumeraban las condiciones que debía tener el peregrino para entrar en la casa del señor recordemos el salmo 24 el de inocentes manos el de puro corazón el que no lleva su alma al fraude y no jura con mentiras después el director de coro invitaba a los peregrinos a tomar parte en la ceremonia sagrada y decía servir a Dios con júbilo venido gozoso a su presencia sabés que ya ve es Dios que él nos hizo y suyos somos su pueblo y la grey su pastizal entren por la puerta dándole gracias en sus actos alabándole dándole gracias y bendecir su nombre salmo 120 en adelante 128 entonces ahí el pueblo respondía así como en lo decido porque es bueno y su misericordia es para siempre y su fidelidad de generación es generación bien hay otros salmos que se llaman procesionales la presencia del señor se hacía sensible de un modo particular en el arca de la alianza y después en su santa morada el templo de Jerusalén los salmistas describen gozosos las procesiones en torno al santuario de Jerusalén el salmo 68 18 24 delante van los cantores los citaristas cierran el cortejo en medio de las doncellas tocan los tamboriles allí va Benjamín el más mozo de todo en cabeza príncipes de Judá con sus escuadras los príncipes de Zabulón y de Neftalí salmo 68 y cuando llega la procesión al atrio del santuario a la puerta del santuario el salmista entona solemne alzad o puertas vuestros dinteles porque entra el rey de la gloria y se hace una pregunta ¿quién es el rey de la gloria? y la voz del salmista responde el señor es fuerte y poderoso el señor poderoso en la batalla salmo 24 7 y finalmente podríamos hablar también de los salmos de entronización no pocas composiciones de salterio celebran la realeza del señor sobre todo lo creado y particularmente sobre los hombres su trono es eterno dice salmo 93 y desde el cielo rige todas las naciones y dice porque es el rey sobre toda la tierra y dice cantarle un himno Dios reina sobre las naciones se sienta Dios sobre su santo trono salmo 47 entonces el salmista se derige hacia un reconocimiento universal de la soberanía del señor y así invita a todos los pueblos a reconocerle como rey salmo 97 la proximidad de Dios que sus reinos son los temas sobre los que versan los salmos procesionales y los de entronización toda la revelación tiende al establecimiento de una comunión íntima entre Dios y el hombre y Dios se aproxima al hombre establece su reinado en la humanidad ese dominio total de Dios no tiene otro fin sino que elevar al hombre a la comunión con el mismo el señor es rey pero su reino cabe los seres humanos se manifiesta progresivamente a medida que se revela más claramente en la historia del pueblo elegido esto lo va comprendiendo cada vez mejor el señor es rey porque gracias a su protección Israel Israel ha podido constituirse en su pueblo ¿verdad? y así poder también triunfar sobre sus enemigos me faltaba algo más los salmos regios o mesiánicos dada la mentalidad teocrática del pueblo israelita el rey tenía un carácter sagrado como lugar teniente del señor por eso se le llama un río de Dios salmo 28 los salmistas a través de las grandes manifestaciones de pompa de la corte israelita sabían elevarse a la dimensión religiosa de la dinastía davídica y por eso entonan poemas de este tipo pero con un marcado sello religioso y mesiánico el verdadero y único rey de israel era el propio señor el representante de la dinastía davídica era un simple delegado de sus derechos en la sociedad hebrea entonces cuando se honraban a este rey en el día de su ascensión al trono o en el aniversario de su nacimiento o consagración cuando se celebraban su boda cuando un cortejo salía gozoso a su encuentro después de una victoria cuando se pedía por su curación o por el buen resultado de una nueva campaña guerrera nunca se echaba al olvido que el rey de Israel era ante todo ungido del señor y el portador de una brillante promesa de salvación no era un simple jefe militar político sobre él sabía como concentrado el amor y la solicitud del señor por él en favor de las promesas mesiánicas hay otros salmos que podríamos hablar que son los impregatorios esos salmos maldicientes no son pocas las composiciones del salterio en las que el poeta parece respirar un manifiesto espíritu de venganza hacia sus enemigos como en el salmo 38 hoy día nuestra sensibilidad cristiana chocan ciertas expresiones inadmisibles dentro de la moralidad evangélica los santos padres han tratado de resolver estas dificultades apelando a ciertas teorías que no convencen al lector moderno muchas veces como cuando dice San Agustín que lo que expresa el salmista no son deseos de venganza sino predicciones de un hecho que sean de primer lugar bien para abordar este problema de estas precauciones debemos tener en cuenta en primer lugar el género literario poético y verbólico exagerado que es muy corriente en la biblia y los escritores orientales suelen expresar sus ideas con frases radicales muchas veces sin medias sin matizar el pensamiento para hacer a lo mejor un efecto más psicológico en el que está leyendo bien entonces para poder terminar esta parte del taller sobre los salmos una síntesis para conocer un poco más de este libro de alabanza que se conoce con la denominación del libro salmos y lo que tenemos que hacer nosotros cada vez que oímos escuchamos o leemos el salmo en la liturgia de la misa diaria o en la misa dominical es ponerlo en el contexto el cual ha sido escrito este poema que en muchos casos corresponde a una alabanza o una respuesta de alabanza o una respuesta suplicante por ejemplo verdad de la primera lectura y siempre hay algo que los une bastante a la primera lectura y una vez leído el salmo o escuchado que nazca dentro de nuestro propio interior una oración de respuesta a este salmo una oración de respuesta a esta alabanza que debe ser propia nuestra que no es necesario decir grandes cosas sino que algo simple que es lo que nos ha destacado este salmo que hemos leído o orado hoy en el contexto que fue escrito y que nos dice a nosotros desde nuestro interior para hacer una oración bien muchas gracias y hasta aquí dejamos esta exposición este taller esta charla sobre los salmos sobre este libro de alabanza el libro de los salmos Dios nos bendiga a todos